y dentro de las medidas, pues nosotros partimos de la evidencia que se tiene para poder oportunamente identificar si algo tiene un incremento y precisamente a causa de ciertas aglomeraciones que se generaron pues se hizo un tamizaje dirigido y ese tamizaje dirigido es en el que se parte con la información objetiva y eso es la prueba del PCR para poder identificar si lo que se está observando es un incremento por brotes en particular. Ahora, ¿tenemos un brote específico a causa de este incremento de casos que venimos observando? No, no se trata de un brote, se trata de aumentos por conglomerados y eso quiere decir que en todo el territorio se ha aumentado esa positividad pero no corresponde específicamente a una acción en particular sino precisamente observaríamos que en uno de los sitios específicos es donde se está dando la mayor cantidad de casos positivos y se toman las medidas específicas en ese lugar para disminuir la cantidad de casos. Evidentemente, si es por conglomerado es un poco más complejo porque eso quiere decir que acciones que rutinariamente se venían realizando se están dejando de cumplir y eso conlleva a que se facilite la transmisión de persona a persona de la enfermedad y eso es el protocolo de bioseguridad. Si ustedes observan la estadística y la tendencia ha tenido un crecimiento y este crecimiento o esta tendencia continúa, el día 16, el 15 se reportaron 198 casos eso es muy importante porque eso nos está traduciendo que esa tendencia continúa pero es específicamente a partir de un grupo etario que siempre ha sido usualmente el mayor porque es el que tiene mayor dinámica de los 20 a los 59 años. Eso reforzado con el hecho de que el proceso de vacunación tiene celeridad y este proceso que tiene celeridad ha priorizado a los grupos que son arriba de 60 años estamos al momento con las personas arriba de 40 años evidentemente la posibilidad de que alguien tenga una positividad a causa del COVID va a ser el grupo que no ha recibido la vacuna.